¿Ubican el Buen Fin? ¿Sí? ¿Quién sí ubica el Buen Fin? No, no. Bien. ¿Cuántas pantallas se venden en el Buen Fin? Muchas. Todas, se agotan. Un montón, hasta en preventa, ¿no? Un montón. Comprando pantallas. Ahora el problema no es ese. Mucha gente ahora les pregunta, ¿las compran de contado o a crédito? La gran mayoría tarjetazo, ¿no? 60 meses sin intereses. Ya hasta cambió de generación la tele y todavía la estás pagando. Los memes, ¿no? 2019. Bien, voy a pagar mi última letra de mi tele de la Electra, ¿no? Las grandotas. Las de Bulbos. Ya ni sirve, ¿no? Y ya todavía la estás pagando. Eso pasa en el Buen Fin. Ahora, durante el mismo... Para estas personas que hacen una compra así, a crédito, y la llevan a su casa simplemente para ver el fútbol o cualquier cosa, la tele, ¿en qué se convirtió? ¿En un activo o en un pasivo para ellas? En un pasivo. Ahora, ¿qué tienen que pagar por tener la tele? Más luz. Cable. Internet. Netflix, claro. Ahora, fuera Netflix nada más. HBO. HBO. Por eso ahí tiene Blim. Disney Plus. Todo. ¿Cómo? Más el pago propio de crédito por la tele. ¿Sale? Compraron un pasivo. Ahora, durante el mismo Buen Fin, hay personas que no se compran una. Se compran tres o cuatro, pero y no se las llevan a la sala de su casa. Equipan su negocio. Aquello restaurante, un bar, una zapata, no importa un negocio, lo equipan con pantallas que ayudan a hacer más atractivo el negocio para sus clientes. ¿En qué convirtieron a las pantallas? En activos. En algo que les genere más dinero. Algunos rentan publicidad en las pantallas y todavía les sacan más dinero. Misma situación. Igual, a crédito, en el Buen Fin, sesenta meses sin interés, lo mismo, mismas condiciones, mismo país, mismo todo. Pero mientras unos cada vez tienen menos dinero, los otros cada vez tienen más dinero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué usan sus recursos? ¿Para qué usan las cosas que compramos? Pasivos siempre vamos a tener, pero si nos llenamos de pasivos todo el tiempo, no hay sueldo que soporte. No hay sueldo. Trabajé durante casi cinco años en Volkswagen de México. Yo veía los tickets de los trabajadores técnicos. Algunos con muy buen sueldo, tiempo extra y todo muy bien. ¿Qué crees? Que cobraban un peso a la semana. Puros descuentos. No cobraban menos porque no se puede. Pero le debían al Fonacot, a la caja de ahorro, dos pensiones alimenticias. No, bueno. Ni renunciar podían. Un peso a la semana. ¿Quién vive con un peso a la semana? Y yo dije, bueno, son técnicos, entienden, tal vez tienen poca preparación, no han ido a la escuela. Lo entiendo. De alguna forma, lo puedes esperar. Pero después me di cuenta con mis colegas coordinadores, líderes de proceso, líderes operativos y gerentes, que les pasaba exactamente lo mismo. Nada más que en lugar de deberle a la Electra, le debían a Liverpool. En lugar de estar pagando un bochito, estaban pagando el BMW. Pero exactamente lo mismo. Igual con dos pensiones, igual, igualito. Mismo comportamiento, solamente con números más grandes. Ahí es donde me di cuenta que el tema de la educación financiera no tiene nada que ver con la preparación académica. Con la universidad, ni con doctorados, ni con maestrías. No me peleo con la escuela. Pero creo que la educación financiera es complementaria. Y nadie nos enseña esto. Sales de la escuela, de la universidad, empiezas a trabajar, tienes dinero, y lo primero que casi todos hacemos con el primer sueldo es invitar las chelas el viernes. ¡A fuerza! No está mal. El tema es que se vuelve un patrón. El tema es que te acostumbras a que el sueldo se hizo para gastar dinero, gasto, dinero, gasto, dinero, gasto. Y nunca ponemos dinero, ahorro, un poco gasto. Dinero, ahorro, invierto, gasto. Eso nos lleva a un gran problema que nos va a estallar en las manos el próximo año. 2020 se empiezan a retirar las primeras personas con el sistema de Afores. Y esas personas van a tener que vivir con el 20 o el 30% de su sueldo. Si con el 100% no les alcanza, con el 30% mucho menos. ¿Qué van a tener que hacer? Trabajar. ¿Quién te va a contratar a los 65 años de edad? ¿De empacador? No tiene nada de malo la actividad, no me malentiendan. Pero yo no creo que las personas que nos ayudan en los supermercados cuando estaban jóvenes hubieran dicho mi sueño cuando yo tenga 65 es estar empacando cosas en el ahorrero. No lo creo. Insisto, no tienen nada de malo y desafortunadamente tienen que hacerlo en algunos casos para sobrevivir. Ahora, ¿alguien ha visto volver al futuro? No está de reciente Endgame. Viajes en el tiempo. Viaja en el tiempo. ¿Cómo están tus estados financieros ahorita? ¿Cuánto tienes preparado para el retiro? No hay que ser sabios ni hacer muchos cálculos para poder definir si en el futuro vas a estar bien o nos vas a ayudar a empacar las cosas si es que hay supermercados. Entonces, es un tema que realmente nos impacta a todos. Ahora, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Por qué digo nos va a afectar? Bueno, pues si hay muchas personas que no pueden sobrevivir necesitan dinero nos va a afectar a los demás que estamos produciendo en este momento. En automático estamos conectados. Entonces, si cada uno de ustedes si logramos que con cada dinámica de esta alguien cambie el chip empiece a ahorrar empiece a manejar mejor sus propios recursos nos ayuda a todos. Gracias. 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 Gracias.